El Centro de Bruxas Dolores Juliano, sobradamente conocida, refrescar la memoria de algunas. Entonces me limitaré a unas líneas. Dolores Juliano, sobradamente conocida por todas las aquí presentes, es antropóloga cultural y profesora jubilada de la Universidad de Barcelona a la que llegó tras huir de la dictadura militar implantada en su país, Argentina, en 1976. En la UB ha formado innumerables estudiantes que la recuerdan con especial afecto y los ha introducido en todos aquellos ámbitos a los que ha dedicado su actividad investigadora, como la antropología de la educación, el análisis del proceso migratorio, los mecanismos de discriminación. Siempre teniendo en cuenta una perspectiva de género e iluminando las múltiples formas en que la contestación y la resistencia se ejercen de forma activa. Por todo ello, ha recibido varias distinciones, como la CREU de San Jordi, que se le otorgó en el año 2010. Yo quiero añadir algo, muy importante. El 22 de septiembre, Dolores Juliano ha cumplido 90 años. a ECO P divide. Más o menos자 es el álcool facilitador. No es para sentirse único en el mundo. Yo afirmo lo que dice ella, que no hay edad para no dejar de hacer cosas. siempre bien, os dejo con Dolores ha habido una pequeña quiero decir, estoy muy contenta que Dolores me haya invitado a estar aquí con ella porque ha habido una cierta empatía empatía en este personaje yo soy de Roma conozco donde ha vivido Cristina su habitación donde ha muerto y bueno, un poco su historia pero, la dejo a ella que continúe y después al final, si queréis hacer preguntas dar alguna idea, opiniones y yo también lo haré porque también tengo mis pros y mis contras contra este personaje ok, te dejo bien a mí me da un poco de pena en un lugar que se hace para luchar contra la discriminación ¿se escucha? ¿se escucha? no se escucha aquí y maneja todo ahí me la está dando mucho que lo pones aquí y no lo mueves a la altura como tú sí, a la altura todo de una pero es una de las que no tiene sentido que no tiene sentido sí, ahí ¿está bien? vamos a ir a la persona no 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 está en sentido muy bien ahora me falta el papel bueno bueno ha servido un pequeño inconveniente porque en un ámbito que está para luchar contra la discriminación se supone que tenemos que ser un poco amplias y un poco digamos elásticas porque de lo contrario terminamos reproduciendo esquemas de discriminación que no se trata de eso entonces vale todos sabéis a qué me refiero sí 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 bueno la presentación de de un libro es siempre de alguna manera un diálogo con el libro es decir cuando uno presenta un libro es que lo ha leído y de alguna manera conversa con él no se trata de contar el libro no se trata de sacar conclusiones sino de abrir espacios abrir horizontes dice yo no me acuerdo exactamente si es una una cosa de verdad o una de las fábulas urbanas pero algún alumno me decía tú nos decías dice ha quedado ya suficientemente confuso para ver para terminar una clase porque normalmente si las cosas están muy claras y muy lineales es que son equivocadas entonces desde ese punto de vista cuando cuando hablamos cuando hacemos cualquier tipo de disertación la idea no es aclararlo sino plantearlo en el caso este para la presentación del libro la magia de la razón es un tema al que he dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo soy un poco obsesiva entonces cuando a mí un tema me interesa hago las lecturas y hago fichas y fichas y fichas y fichas que después entonces las ubico o no porque tampoco puede uno llenar de este tipo de de cosas y en el diálogo con el libro surgen a su vez nuevas preguntas surgen nuevas posibilidades que se podrían haber planteado y que se desarrollaron de una manera y que se desarrollan con otras y desde ese punto de vista todo texto es un texto abierto porque está el texto y las interpretaciones que hacen los lectores y las lectoras del texto y como texto abierto se presta a muchas explicaciones y esto lo digo porque no me acuerdo exactamente lo que dije en la última presentación que hicimos es que de verdad uno hace nuevas lecturas y va incorporando nuevas cosas ¿no? sería muy frustrante si de un libro únicamente se pudiera sacar una interpretación y ahí nos quedáramos bueno podría ser pero no ni lo que pretendo ni lo que me parece aprobado en este diálogo con el con el libro aparece lo que Ortega y Gasset llamaba yo y mi circunstancia que es las personas y sus circunstancias es decir ningún acto ninguna interpretación ninguna lectura que hacemos está desprovista de significados que vienen desde antes significados que les otorgamos a partir de experiencias dicen por ejemplo que si una persona nos cae bien a primera vista no es porque tengamos afinidades profundas porque no lo sabemos a primera vista pero muy probablemente es que hemos tenido experiencias favorables con personas que tenían cierto parecido físico o en el dolor del agoso o en el color del pelo o en lo que sea por la cual nosotros le estamos relacionando con estas categorías de las personas agradables después podemos decir sí pero me equivoqué evidentemente tampoco se trata de equivocaciones todas las personas pueden presentar su cara buena y su cara mala y no nos equivocamos en el sentido de que no hay nadie que sea tan malo o tan mala que no se pueda despertar ninguna simpatía o no hay nadie que sea tan buena inocente y angélica que no se pueda saber o pensar de ella ninguna cosa desagradable es esto es el el yo y las circunstancias cada una de las personas somos como hemos sido moldeadas y esta manera que la vida nos ha ido moldeando es la que nos hace a su vez relacionarnos con los demás hay un juego de palabras que dice he reñido a un hostelero dice ¿por qué? ¿dónde? ¿cuándo? porque donde cuando como sirven mal me desespero pero bueno las preguntas sin embargo no dan para reñir al hostelero pero dan para darnos cuenta que son preguntas significativas cada vez que hacemos algo podemos preguntarnos ¿por qué? podemos preguntarlo tenemos que ubicarlo en el en el tiempo porque es muy distinto por ejemplo ser feminista en el siglo XXI que en el siglo XIX vamos a actuar de distinta manera vamos a pedir distintas cosas por ejemplo pero lo que digo del feminismo puedo decir de la ciencia puedo decir de las costumbres es decir por ejemplo existe ahora un cuidado por la naturaleza o al menos una preocupación verbal por la naturaleza que no existía es decir van cambiando y eso hace que nuestras reivindicaciones también vayan cambiando eso hace que nos sintamos en un entorno diferente ¿dónde? es lo mismo haber nacido en el primer mundo que en el tercer mundo son los mismos problemas tenemos las mismas posibilidades de prosperar es decir no es genético que las compañeras inmigrantes que vienen de Latinoamérica o de cualquier parte estén en el servicio doméstico o en los trabajos peor parados es decir ahí esos determinantes no son que tengan más o menos capacidades son que tienen más o menos posibilidades de ubicarse en sociedades que a su vez van cambiando y después ¿cómo? si nosotros tomamos desde este punto de vista el libro de Cristina vemos que es un personaje es decir el quién lo contestaríamos con eso es un personaje muy propio de una época determinada que es el siglo XVII y que en esta época hizo conductas que eran adelantadas para su época muchas de las cuales le fracasaron como suele suceder con los elementos que son más adelantados que la época y que estaba condicionada por una determinada cantidad de factores que son precisamente las circunstancias de cada uno yo quisiera hablar de las circunstancias que hace que Catalina Cristina las circunstancias que hace que diga Catalina en lugar de Cristina son entre otras cosas los 90 años también vamos a acogernos de los apoyos que podamos ¿qué es lo que hace que ella actúe como actúe? desde nuestro punto de vista hay algunas cosas que hay que tener en cuenta es decir vive en un país con Suecia que estaba alejado del centro del mundo que se estaba constituyendo como potencia pero que no lo conseguía que se acababa de liberar del dominio de Dinamarca y que disponía de bienes económicos pero no disponía de trasfondos culturales ni sociales que permitieran adelantar ¿qué hace Cristina en esta circunstancia? Cristina es reina o rey ella decía que ella era rey que ella era rey porque estaba desempeñando sus funciones de rey y esas funciones de rey eran muy difíciles de cumplir ¿cuáles eran las obligaciones del rey? guerrear pero ella era pacifista ella firma el tratado de Westphalia lo que da la misma ella es una mujer no muy comprometida a la guerra pero ella considera que su obligación por otra parte es dar un heredero al trono pero ¿qué pasa? cuando es una reina la que tiene que dar un heredero al trono que según las normas patriarcales la mujer genera hijos para la dinastía del marido entonces ¿cómo hace para generar rey para la dinastía del marido? lo resuelve de una manera bastante curiosa abdica a favor de un primo para que este primo continuara la dinastía aunque fuera de una rama mayor y sacando esa la ventaja añadida de que con eso ella toma libertad es a partir de eso dice bueno yo puedo hacer lo que quiera y pone como lema un lema que a muchas de nosotros nos gustaría que es nací libre viví libre y moriré libre lo que pasa como suele pasar con los lemas es que es bonito pero no es verdad nadie es libre todos estamos condicionados por aquello que decíamos antes las circunstancias es decir todos o todas nacemos con un sexo asignado o que elegimos pero de todas maneras tampoco nos dejan mucho margen estamos todavía en el plano de la biología todas y todos tenemos una cantidad de elementos como la lengua la religión el país el momento la cultura el sexo que determinan nuestros límites nacemos con todos esos condicionantes nacemos en un lugar nacemos con una lengua con una cultura con una madernera de ver el mundo y esto nos presiona para que seamos de determinada manera con lo cual podemos elegir de una manera muy limitada podemos elegir normalmente acomodos intermedios podemos elegir maneras de relacionarnos con otras personas que a su vez tampoco están libres de hacer o de pensar lo que quieren sino que tienen condicionantes que pueden ser distintos pero que terminarán influyendo en nuestras relaciones es decir de alguna manera no quiero ser un ejemplo truculento pero somos tan libres como la mosca que está en la tela de la araña que puede ser que se livrere de sus condicionantes pero lo más fácil es que cada uno tenga jaulas tenga jaulas en las cuales está sin arañas no necesitamos llevarlas tan lejos pero estas jaulas que nos hacen actuar de una manera o de otra y que condicionan no solamente nuestros logros sino hasta nuestras esperanzas y nuestros deseos terminamos deseando lo que podemos es decir no formará parte de mis sueños más descabellados subir las escaleras de la torre Eiffel pero en otras circunstancias y si fuera otra persona y si tuviera otras cosas podría ser un objetivo perfectamente legítimo y esto nos pasa en el sentido de que la libertad de que creemos disponer es un miraje es un espejo en el cual vemos lo que queremos ver es decir con un doble engaño no podemos querer más que determinadas cosas pero además creemos que no queremos hacer determinadas cosas lo cual es más dar otra vuelta al lugar cada uno de los elementos como suele suceder cada objeto que está iluminado con la luz proyecta una sombra ¿verdad? es decir las cosas que nos parecen perfectas dentro de este lado tienen normalmente un lado oscuro pero ese lado oscuro es parte del mismo objeto los objetos son complejos y nuestra manera de acercarnos a los objetos complejos mentalmente al menos es desarrollar también pensamientos complejos cada una de las cosas que nos limita nos abre también nuevas posibilidades es decir bueno la edad nos limita en muchas cosas para que vamos a ponernos románticas y a decir que es tan que es fantástico no nos limita en muchas cosas pero nos abre también la puerta para muchas otras probablemente yo no estaría aquí si no tuviera detrás 50 años de estar hablando de los derechos de las mujeres es decir se necesita un tiempo se necesita una madurez se necesita un reconocimiento es decir cada una de nosotras establece sus propias relaciones y sus propios objetivos a partir precisamente de sus límites de sus posibilidades reales de la negociación que ha hecho entre las posibilidades reales y el mundo real y a partir de todo esto organizamos nuestras vidas y decidimos aquellos si hemos sido felices y hasta podemos poner una escala hay de una escala de 1 a 10 en qué punto de satisfacción se podría usted pues vaya a saber verdad si es un día que me duele una muela lo pondría bajísimo y si es un día que han dado todo fantástico pues lo pondré muy alto y estoy mintiendo con eso no y con esto me meto en otro tema peliagudo que es el asunto de la verdad y de la mentira yo creo que la verdad está sobrevalorada pero eso lo sabemos todos no nos ponemos cuando nos encontramos con una amiga y me dice qué guapa estás y me va a decir no, no yo no estoy nada guapa porque estoy envejecida y con arrugas y todo y tú tampoco estás guapa no vamos a hacer eso todo lo que consideramos normas de cortesía son en el fondo formas de evitar tener que decir cosas ásperas todos nos alegramos nos besamos nos abrazamos y esto no forzosamente es verdad pero no forzosamente es verdad en el sentido este del vaso y de la sombra no es verdad al 100% es verdad en un porcentaje grande y en otro porcentaje pertenece a las fórmulas de cortesía a las fórmulas de convivencia que nos permiten ejemplar ampliar las las zonas de convivencia y nos permiten convivir mejor unas personas con los otros así que la recomendación ni se os ocurra decir siempre la verdad que tiene que ver esto con el libro de Cristina de Suecia bueno Cristina de Suecia es una estudiosa está muy apegada a lo que son diríamos los los modelos de su época de pensamiento los modelos de pensamiento de su época incluían religiosidad y ella lo que hace esos modelos de pensamiento ella que es un intelectual y que habla ocho lenguas felices ya cada vez que llego a esa parte de la geografía me muerdo del vídeo entonces ella lo que hace es tratar de encontrar la verdad de la ciencia porque es un momento en que se está saliendo de la religiosidad medieval que consideraba que todo lo hacía Dios no hay muchos que investigar la verdad Dios lo hace lo hace bien y si no lo entendemos es porque nuestras mentes no alcanzan punto final no ella es una investigadora una filósofa que en aquel momento lo que quería decir no era filosofía como entendemos ahora sino cualquier tipo de conocimiento era amor a la sabiduría cualquier tipo que nos diera conocimientos y trabaja a partir de esto con las relaciones sociales con las relaciones familiares con todos los elementos que se le presenten de los tres elementos que condicionan a Cristina como personaje ser reina ser intelectual y ser mujer el más condicionante es ser mujer el más condicionante es ser mujer porque es el que tiene una tradición histórica más grande de discriminación es el que se enfrenta directamente con las normas dirámos de la jerarquía social y por consiguiente es el que más rechazo por tiene de la sociedad ella podía en tanto que reina saltarse muchas normas es decir en tanto que reina por ejemplo tenía el derecho adquirido de tener relaciones sexuales con quien quisiera porque eso era propio de las clases altas y era obligación de las clases bajas se parecía mucho a la esclavitud pero en cambio había cosas o elementos que no se podía hacer es decir no podían atacar de frente a la nobleza que tenía poder no podía por ejemplo desmentir al papa es decir según el nivel del destaque de los personajes las normas se hacen más rígidas los personajes más altos tienen una protección que los personajes con menos poder no tienen pero eso lo podemos ver cada día ¿verdad? no es en la época de Cristina solamente aquellos una persona puede ir a la cárcel por injurias a la realeza y en cambio se puede decir cualquier cosa de otros sectores o sospechas infundadas o acusaciones lo que sea y no pasa nada si es de los sectores convenientemente vulnerables el fin de la edad media cambia la manera de ver las cosas ya no se trata de que Dios lo había hecho todo sino se trata de que es posible investigar y que es posible mejorar pero como suele suceder también una forma de pensamiento poderosa no cambia de un día para otro y de alguna manera y esto lo podemos ver bastante en política también lo que se hace es reemplazar unos personajes o unos ídolos si hablamos de religión podemos hablar de ídolos cambiarlos por otros y entonces en el momento en que ella trabaja la ciencia ha tomado el papel de la religión pero ha tomado también de alguna manera la idea esta religiosa de que la ciencia lo puede todo entonces cuando nosotros pensamos que la ciencia por ejemplo puede todo y es la solución de todo estamos siguiendo una idea religiosa que teóricamente habíamos abandonado en la edad media pero que nos lo reencontramos en la base de nuestro pensamiento porque ha sido parte de nuestra formación tenemos entonces desde mi punto de vista una protagonista fascinante del libro pero claro esto es la opinión que me fui formando a partir de un viaje a Suecia un ver el Estocolmo que es tan preciosísima ahora mismo el ver los los barquitos las flores todo aquello que están aquí sino normalmente saben que detrás de esto detrás del verano sueco hermosísimo está el invierno sueco horrible terrible pero que claro uno no va a estar ahí no se lo puede imaginar porque uno no lo ve también se puede imaginar que detrás de la imagen esta de Cristina con todos los elementos favorables había también una reina absolutista convencida de que estaba designada por Dios convencida de sus derechos que finalmente en su libro también el libro también habla también de ello que de alguna manera le falla a su pueblo porque ella desde la posición de reina en lugar de abandonarlo como un trabajo difícil y desagradable y ponerse a y dedicarse a lo que quería hacer que era estudiar ella podría haberse dedicado a elevar el nivel cultural a formar no una gran biblioteca como era la de ella sino bibliotecas populares difundir la enseñanza ¿por qué no lo hace? porque no le parece necesario porque su circunstancia su posición social su historia le hace desear unas cosas y no otras desde este punto de vista ella empezó a escribir una autobiografía y la interrumpió en los primeros años la quemó y cuando murió dejó un testamento según el cual se quemaron todos sus papeles a ver evidentemente no le hicieron caso y se guardan algunas cosas pero la memoria de ella que escribió ella eso la compió ella misma entonces por eso para acercarse a ella y hacer unas memorias de Suecia de Cristina de Suecia no me pareció factible hacerlos en términos de biógrafo que pone los datos que hay hay muchos datos sobre ellas que no tenemos pero que podemos inferir de su relación con las otras personas de su posición social de las repercusiones de lo que hizo esto es lo que me hizo hacer las memorias imaginarias de Cristina de Suecia porque no son las de ella y tampoco podría haber sido que ella se negó a estarla pero ninguna persona por más que escriba o no escriba sus memorias se libra de sus recuerdos con lo cual podemos inferir que durante su ancianidad que en ese momento la ancianidad se llegaba bastante antes que ahora ella se muere en el 60 y algo 70 años me acuerdo de esa 1689 ¿cuánto? 1689 ¿cuántos años son? porque ella nació ella nace en 1626 bueno más o menos entonces en esa 50 años ¿qué? 50 años claro pero la esperanza de Villa en aquella época era muy baja entonces ella era una persona anciana para su nivel y en este recordar el pasado es una oportunidad también para ir interpretando lo que podríamos decir las circunstancias de ella y lo pongo en primera persona porque dado de que son falsas memorias es una reconstrucción hipotética de lo que puede pasar me pareció que en primera persona resultaba más empática porque de alguna manera lo que quiero en el libro es que podamos irnos poniendo en el lugar de ella y decir bueno ¿yo qué haría en esa circunstancia? porque eso también desmonta la idea de que podemos hacer cualquier cosa que lo podemos mover todos nos pone dentro de nuestros nuestros límites a ella le sirvió para legitimar su trabajo y desde ese punto de vista es legítimo considerarlo que lo utilizaba también en la vida real ella fue discípula de René Descartes y entonces ella trabaja solo con el tema de la duda metódica la duda metódica nada es verdad sino compruebo que es verdad y le encanta ser investigadora de alguna manera ella abandona sus sus cargos no en un hecho aquello de decir renuncio a todo sino decir cojo lo que más me apetece y desde ese punto de vista no es una cuestión altruista es una cuestión egoísta pero que de lo que hacemos no es o por el derecho o por el revés egoísta es decir desde ese punto de vista yo creo que también podemos desarrollar determinada empatía y por eso pongo también el relato en primera persona para que podamos ponernos más fácil en su lugar pondría un ejemplo y ya iré terminando que es el de la libertad de opción cuando ella dice que nací libre viví libre y moriré libre lo que está diciendo es algo que en el mejor de los casos me gustaría pero que no se corresponde para nada con todas las opciones tomadas por el medio por las relaciones sociales por las consecuencias y que le están coartando todos sus elementos de libertad es más libre que otros de sus semejantes sí porque es una reina y tiene mal poder pero eso no quiere decir de que fuera realmente libre tenía todos estos condicionados en otro aspecto para el cual ella usa en su favor la la categoría de reina es en el hecho de los amores ella considera que los reyes las personas elegidas por Dios aquello tienen libertad de opción que no que no es un problema serio que pueden hacer con su sexualidad lo que puedan en esa misma época podía haber legislación que castigara mujeres adulteras todo pero como ella además era soltera y era reina puede tener sus sus relaciones sin demasiada preocupación y esto se ve en algunas de las cartas que ella escribe que para mí ha sido una de las principales fuentes porque ella hizo destruir sus memorias pero las cartas que daban las cartas que se había hecho con otras personas nosotros no tenían si uno quiere ver las cartas muchísimas cartas de Cristina de Suecia y lo que nosotros pensaban de Cristina de Suecia en la Universidad de Barcelona que tienen las obras de René de Kaft completas es tanto es decir que fácil consultarla entonces en esta ella se burlaba incluso de escandalizar a la gente por ejemplo decir en público decir a los embajadores de que ella tenía una amiga que era su amiga y que no era solamente amiga que era amiga de cama también jugando con el malentendido porque en Suecia que hace tanto frío parece ser que es bastante costumbre que las amigas o los amigos compartían cama para no enfriarse pero entonces que ya fuera averiguar los ministros a ver que hacía ella cama de esto ya lo dejaba a su voluntad entre otras cosas porque le parecía divertido utilizar su poder de esta manera y posteriormente en sus últimos años y de esto quizás después Loredana nos puede hablar algo cuando vive en Roma ella hay un cardenal romano que es de su misma edad que es guapo que es un gentil hombre y mantienen también relaciones a la vista a la vista de todos pero insisto no es que ni la iglesia ni el ni el Estado permitiera esas cosas es que estamos hablando de gente que estaban por encima de esta de esta norma quiero unos detallitos más Cristina afianza su concepto de su idea de libertad del mensaje de los jesuitas que en aquel momento estaban por el libre albedrío en contraposición con Calvino que Calvino consideraba de que teníamos el destino predeterminado y que lo único que podíamos hacer era recibarnos a él y lo que le podíamos pedir a Dios era que bueno que nos hubiera tocado un buen casillero pero en principio lo divertido de esto es que esto se relaciona con los principios del capitalismo porque Dios mostraría quienes son sus elegidos dándoles éxito económico y entonces ser ricos quería decir que será bueno y que y que Dios lo protegía también tener algunas garantías pero bueno todo esto se da en y con esto termino ya se da en la atmósfera del renacimiento en el cual la iglesia va cambiando su misticismo original por criterios artísticos es decir lo bello es bueno que era lo que pensaban los griegos por otra parte que la belleza era una señal de la bondad del contenido que para saber si algo era bueno había que ver si era bello y el renacimiento lleva esto hasta la exasperación llenando de belleza cuando evidentemente en la biblia lo que decía es que no se hicieran imágenes que no se bailara que no se que la felicidad era una tentación del demonio pues no la iglesia va cambiando y esto da pie también para posteriormente pensamientos más laicos entonces me pareció que este este tipo de de coyuntura hacía importante o permitía tratar de a través de algunos de sus protagonistas mostrar el ambiente del siglo XVII mostrar el ambiente del siglo XVII porque muchas de las cosas del siglo XVII son la base o la cuna a partir de los cuales se ha cocinado nuestra cultura y de alguna manera ver cómo se gesta esto cómo se va produciendo el cambio me pareció de interés yo espero que aquellas de vosotras que tengan la paciencia de leer un libro también les parezca de interés gracias 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 queréis que explique un poquito de Roma de lo que pasó en Roma o queréis ya hacer abrir y pregúr no es muy poco me permite es muy poco lo que voy a decir porque espero que las veis vosotras vamos a ver la empatía conmigo con este libro es con este personaje positiva y negativa es decir positiva por el hecho que yo veo que el libro que escribe Dolores es un libro que como trabaja desde el imaginario sobre bases reales históricas es un libro feminista porque es un libro dedicado a todas nosotras y me gustaría si me lo permitís unas frases que ella escribe sobre todo cuando leáis el libro en las primerísimas páginas primerísimas y yo soy sincera me vi reflejada de eso se trata de eso se trata ¿verdad? a partir de cierta época de nuestra vida cuando llegamos a la ancianidad ya no se valoran nuestras acciones presentes nadie espera que hagamos cosas importantes o que tomemos decisiones se nos aprecia por lo que hemos sido pero hemos sido muchas cosas y no todas son coherentes entre sí solo queda la memoria en la memoria el rastro de lo que fuimos y la memoria nos traiciona constantemente pasado un tiempo se hace difícil separar los efectos de sus causas las motivaciones de sus resultados yo misma supongo que ella se lo hizo si quiere que es Cristina no sé discernir claramente cuáles fueron las circunstancias que me empujaron los factores que influyeron en mi conducta no sé si la racionalidad que tanto he cultivado y amado ha sido realmente la brújula del viviente a mí para mí en eso Dolores nos refleja a todas este su trabajo imaginario por la parte imaginar nos está reflejando a todas respecto a Cristina cuando ella dice cuando yo fui a ver este palazzo famoso porque da la casualidad que yo comía todos los días en Roma en la casa internacional de la dona que está vía de la Lungara en Trastevere si alguna conoce Roma iba a comer ahí un día pasé delante del palazzo Roma es una ciudad de palacios patios palacios hermosos iglesias obras de arte pasé y entré y justamente me vi con la habitación de Cristina una Cristina que cuando se convierte cambia el nombre que se llama Cristina Alessandra María bien me llamó la atención que lo que leí en la pared puesto en una madera no estuviera en latín estaba puesto en italiano estamos hablando mil seiscientos bien y entonces voy a eso porque ahí sí que hago una pequeña crítica y hablo como feminista Sononata libera he nacido libre claro tuviste la suerte de nacer en cuna de oro han nacido libre había una plebe había una ciudadanía ese es un punto que yo inmediatamente vivo Sonobisuta libera sí has estado condicionada pero no dejabas de ser una reina y muero libre cuando ella dice muero libre yo lo comenté con alguien en Roma con un me acuerdo con un profesor claro porque ella sintió en la conversión una liberación y entonces a ver a mí me llama la atención en Cristina y tú misma lo has dicho absolutismo había guerras mataban a la gente la gente se moría de hambre torturaban ella no dejaba de ser reina y hay una cosa interesante que tú has dicho al principio cómo nos modelan cuando nacemos todos cuando nacemos somos fruto del comportamiento de otros no nacemos sabiendo nada y ella cuando nace el padre quería un varón la dinastía presenta su súbito a la niña y dice ha nacido el rey de Suecia ¿qué hacen? la visten con unos pantalones un caballo una espalita y unas botas habían muerto antes dos niños varones que habían nacido antes habían muerto entonces cuando nace la tercera que es la niña es el rey es el rey y ella se comporta en sus primeros años se comporta y después cuando ejerce políticamente se comporta como un rey ahora yo me he preguntado me he preguntado es un poco irónico lo que voy a decir Suecia estamos hablando de 1700 1600 Roma ella lo que yo le respeto a Cristina es el deseo de saber el deseo de saber de conocer gente importante de conocer de instruirse instruirse porque no necesitaban instruirse no había ninguna necesidad de hecho se comenta que la hija de Enrique VIII era muy bruta Isabel así que no tenía pero en cambio en ella hay este deseo hay una inteligencia yo la considero una mujer inteligente pero preguntémonos todas ¿sabes de Suecia? que ahora puede ser bonita y llena de flores pero en 1700 Suecia esto podemos no era lo que es ahora en absoluto va a Roma una Roma una Roma de renacimiento es el síndrome de Stendhal ¿me entiendes lo que te quiero decir? ha probado lo que es el síndrome de Stendhal la belleza las iglesias las obras de arte esos cardenales vestidos con ese color especial los papas de hecho ella la casa pertenecía al cardenal la quiere en 1736 el cardenal Corsini pero era sobrino de Clemente XII por lo tanto ahí los papas Roma se regió siempre por el papado y aunque no nos guste la idea le debemos a los papas toda la riqueza que tenemos nosotros en Roma un Miguel Ángel sin el papa no hubiera hecho nada sin Julio II Leonardo Rafael o sea ella queda como obnubilada también por estas bellezas se encuentra con tanta gente con la que habla con la que entonces yo pienso que esa conversión esa religión esas imágenes las imágenes que ella ve ella habla en el libro de las imágenes de los santos de estas todo esto en ella tiene una influencia muy grande muy grande y si ella se convierte se convierte al catolicismo que uno dice después dice pero bueno porque una mujer estudia tenía que convertirse al catolicismo cuando el catolicismo tiene tan poco prestigio intelectual en la actualidad para decir verdad y realmente tenía sus buenas razones tenía sus buenas razones en términos de la época es decir en términos de su época en la parte de escultura en la parte de pintura en toda la parte de arte estaba Roma y la iglesia católica detrás si tú piensas que hay 300 iglesias en Roma y prácticamente en cada una hay una obra de arte ya con eso alguien que viene de Suecia o de Noruega o de lo que sea en esa época la visión es muy útil bien yo más que nada quería comentar esto un poco y yo dejaría abierto a que por favor hagáis vuestros comentarios que lo estamos alargando demasiado y tengo un cargo de conciencia no bueno había que explicar yo tomo palabras si alguien quiere decir algo uy que silencio Dios yo a los alumnos les decía que a ver quien quería dejar constancia de su protesto de su desacuerdo si habían puesto la cara apropiada no sé hay una pequeñita cosa que me me ha recordado cuando decías lo de la búsqueda de la verdad y ponerse el ejemplo de cuando se encuentran dos personas no se dicen realmente lo que ven aunque se esté diciendo uy que guapísima estás y está pensando que te has adorado es que me ha hecho muchas gracias porque me he acordado de una forma de decirlo en Madrid que era eso de cuando preguntaba bueno ¿cómo estás? ¿muy bien? o te lo cuento claro es esto una de las cosas son fórmulas que son completamente carentes de significado pero que son necesarios para el funcionamiento de la estructura social el hecho de tener que preguntarnos bueno los maurí de Nueva Zelanda para saludar lo que hacen es sacar la lengua ¿por qué? pues porque sacan la lengua porque el dios de las profundidades no sé qué saca la lengua y entonces es como como un síntoma de estar compartiendo una creencia si le gusta a mí no se me hubiera ocurrido Verena Dolores una pregunta algo que no mencionaste es si acaso solo de paso pienso que en la época y de ahí las tres objetivos hay claro los tres la época los tres objetivos de Cristina libertad igualdad y pero eso es esos son los libros los los el tema de la revolución francesa que doscientos años fue tarde pero lo que quiero añadir es que claro fundamental para esa época y también para Cristina es el objetivo de la igualdad de la libertad ¿no? yo creo que esto es fundamental claro la civilidad de sociedad es altamente jerarquizada sí y ahí hay una paradoja pero claro se convierte en catolicismo que no se puede decir que sea la cuna de la libertad no de ninguna manera entonces esto también es claro precisamente a mí investigué bastante el tema porque la conversión al catolicismo en este momento nos parece retrograda a decir la verdad esta es la opinión que tenemos los católicos supongan los que no son católicos tendrán nuestra opinión peor todavía pero no tenemos una buena opinión y y ella sin embargo se convierte en catolicismo porque el catolicismo que ella ve es el catolicismo del renacimiento del arte de los espíritus de los palacios y con eso ella está completamente de acuerdo aquello que decíamos antes que el bien era la belleza como decían los viejos en parte ¿alguien más? ¿sí? no que entrando en esto que estabais comentando ¿no? y que en parte también el catolicismo frente al carwinismo y el protestantismo no digo que sea el colmo de la libertad mucho menos pero la doble moral salva un cierto nivel de libertad que en el protestantismo y el carwinismo ¿no? es como mucho más tajante a la vista ahora de lo que son muchas sociedades nórdicas o la sociedad norteamericana y lo que es el cachondeo que nos llevamos aquí con doble moral total ¿eh? pero bueno yo hago y luego ya al final me confieso que me den la absolución y al cielo directamente ¿no? mientras que en las otras sociedades las propias leyes los códigos ¿no? están mucho más marcados a mí me llama siempre la atención que en Estados Unidos sean tan religiosos porque España tiene fama de ser religiosa y no no es tan religiosa ni con mucho en España hay una parte de rituales sociales fiestas un montón de cosas de esas pero no no en la que yo de... pero es que no hay que olvidar el puritanismo en Estados Unidos porque la gente puritana venían 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 del norte venían ¿sí? no 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 preguntaba por favor la voz porque no te oímos un poco por ignorancia ¿no? claro yo me imagino Suécia y me imagino las vikingas y las vikingas me las imagino rebeldes un poco y emancipadas entonces la pregunta sería ya sé que la Cristina está muy lejos de las vikingas pero ella entró en contacto con el tema de las vikingas o es una monta no 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 porque era a ver es como los piratas en el Mediterráneo que había una cosa es que hubiera y que hubiera fortalezas y aquello pero formaba parte de las guerras endémicas de ella nunca fue el tema de su investigación que yo observaba respecto a lo que tú decías antes ella misma dice todo esto hacía incompatible mi sentimiento religioso con mi posición como jefa de la iglesia ella era jefa de la iglesia reformada sueca no me apetecía entrar en un conflicto de este tipo se puede decir que eran objeciones estéticas y no éticas y que el protestantismo era superior desde el punto de vista moral y tampoco en eso estoy muy de acuerdo dice ella es cierto que en la corte pontificia hay más boato lo que decíamos antes los cardenales los papas que religiosidad y que se comercia con puestos eclesiásticos y con el perdón de las caras también es verdad que han apoyado más el arte que la ciencia también eso y que Urbano octavo el papa que gobernaba Roma durante mi juventud fue el que obligó a Galileo a retractarse para mí no hay que olvidar que en contraposición Calvino fue el responsable de la muerte de Miguel Servet en la guerra hay algo que hemos olvidado mencionar que es muy importante en este libro si por favor esta es una pregunta de pura chapardera a la escritora que fue lo que te movió aparte de su condición de mujer de la época de la religión de toda la paraternalia que implica su conducta ¿qué te movió? ¿qué te movió? en realidad no se está preocupando ¿qué la movió a escribir este libro? porque es de personal a mí me parece que el mundo en que vivimos tiene mucha información pero muy superficial nosotros si nos dicen hubo un accidente de tren y murieron tantas personas lo siento muchísimo pero ¿qué información nos da eso si no nos dicen nada más? ahora si nos explicaran de quién era la empresa de trenes quiénes habían puesto inversiones en eso quiénes no quiénes controlaban que hubiera la suficiente cantidad de empleados pero alguna vez nos dicen todo eso entonces esa información que nos dan fraccionada no nos sirve para cuestionar el orden establecido y si queremos cuestionar el orden establecido que a las mujeres nos gusta mucho eso tendríamos que tener otra forma de mirar el mundo porque de momento nosotros miramos el mundo con una visión absolutamente acrítica me refiero a la información que te hablas personal y que dices bueno pero no está todo bien ¿qué pasó? no pasó nada de eso va la cosa nos hemos olvidado de un personaje muy importante en este libro la madre de Cristina la madre de Cristina que es un personaje que ella se exilia y ahí también te vi a ti y vi una parte feminista cuando ella dice no supe escucharla cuando me hablaba del dolor del exilio cuando me decía que si abandonamos la tierra en que nacimos no volvemos a pisar terreno que reconozcamos como propio yo no entendía sus temores y alegaba que eso precisamente era lo que hacían las mujeres al casarse y al vivir a la tierra e ir a vivir a la tierra del marido recuerdo que mi madre sonrió con mi alcoolía de eso estoy hablando me respondió de la perpetua extranjeridad de las mujeres del hecho que siempre tienen que ganarse el derecho de estar allí que siempre se duda de ellas no importa lo sabias y razonables que sean los hombres viven de su lindón de su linaje y hablan en su nombre ¿a quién representamos las mujeres? ¿a quién reconocen nuestros hijos? siempre varias a la búsqueda de aceptación y de respeto nómadas por la decisión social y religiosa sin un mundo que podamos considerar nuestro yo compartía parte de sus preocupaciones pero era difícil hacerle entender que precisamente para buscar un mundo que pudiese sentir mío es que me marchaba y dice aquí yo me destine hombre para mostrar que había sido un rey o sea esta parte es muy importante esta parte de la madre yo la rescato con una gran profundidad porque me parece francamente hay dos cosas referentes a la madre que me gustaría no sé si puedo hacerlo corto uno que la no pero el reloj va corriendo nos hacemos más viejas a cada minuto no el tema es una de las cosas desvalorizar la opinión de las mujeres cuando a Juana en la loca le dicen que está loca de loca no tenía nada no tenía nada o después a la madre de ella la separan de ella diciendo que está loca y la tenían a Cristina aterrada cuando era pequeña porque no la dejaban ver nunca a la madre entonces ¿qué era la locura? era algo que se contagiaba simplemente por verse y se quedaba para toda la vida es decir ¿de qué se trataba? ¿y cómo se daba cuenta una que estaba loca? y solamente más tarde descubre que la madre no ha estado loca nunca y que simplemente era para quitarle el derecho a la regencia y que cuando le decían que ella que le pasaba lo que a la madre en realidad le estaban amenazando le estaban diciendo si tú no aprendes tu lugar decimos que estás loca tú también y ya está entonces eso es absolutamente terrible en términos de género perdón y otra cosa con respecto a a las madres y a los linajes ya hace mucho tiempo que elevamos un grupo una propuesta para que como a los chicos se les puede dar el nombre que quieran y se les puede poner como primer apellido el del padre o el de la madre pero por defecto es el del padre que en lugar de hacerlo así automáticamente yo le estoy hablando de aquí en el ahora se asignara a las niñas el linaje materno es decir que las niñas llevaran el apellido de la madre en primer lugar y el del padre en segundo y a los niños al linaje paterno de esa manera el linaje paterno no pierde nada porque las mujeres no transmiten linaje pero se genera un linaje femenino que se mantiene de generación en generación es decir sería la típica medida que se puede hacer sin perjudicar y que va en términos de la igualdad pero bueno perfecto cuando hablamos de sus circunstancias una de las cosas que a mí me llama la atención es el absolutismo de ella y claro luego también es verdad la relación que mantiene con la madre pero también el hecho de que ella no fue madre tiene que ver con este absolutismo ella rechaza probablemente no fuera fértil porque en aquel momento no era fácil evitar la maternidad podría haberlos cuidado mejor o peor pero probablemente es que ella no tuvo pero no deseaba tampoco los hijos probablemente ella fuera orgánicamente me refiero bisexual que tuviera el no claro no ser fértil no quiere decir para nada que no se tengan impulsos sexuales pero ella nunca se plantea ni se plantea adoptar ni ninguna cosa que signifique nada al respecto hay una parte en el libro de ella porque también no sé si está en tu imaginario o realmente que es irónica cuando ella dice es interesante notar hasta qué punto se identifica el sexo de una persona con la ropa que usa entre mis amigos clérigos que visten falda y que no desean ser considerados mujeres existe la misma idea que entre el resto de los hombres de que una mujer pierde su feminidad si visten de hombres Manderscheid mi amigo jesuista sería decir que yo en todo parecía un hombre dado que lo consideraba yo un elogio yo apreciaba su buena intención pero creo que se apoyaba solamente en el hecho de que vistiera con frecuencia y con comodidad ropa masculina que me desempeñara con cierta habilidad en actividades físicas como caballurar o manejar la espada es que esto es lo que decimos antes ella viene enseñada en todo esto pero la semejanza se acaba en el libro físicamente soy de pequeña estatura tengo facciones femeninas y una voz casi infantil por su tono me causaba más gracia el equívoco porque provenía de un hombre con aspectos y modales muy afeminados me encanta pero mira si yo infringirle una ofensa hacérselo notar así funciona el mundo esa parte también me pareció esa ironía con la que ella ¿quién? aquí había una noticia que ya también no para atrás no, estaba comentando aquí que el título nos encanta porque es la razón y la magia que parece contrapuesto entonces la pregunta es ¿qué título tan bonito? primero comentábamos acá y ¿por qué este título? si nos podías explicar cómo pensaste bueno la magia de la razón la idea que está detrás de este título es que los cambios de la mentalidad no son de un día para otro no terminan así sino que se van produciendo y cuando estamos con el racionalismo como en la época de Cristina en el siglo XVII en el siglo XVII que triunfa en el triunfo de la razón y todo aquello no forzosamente está en todos los niveles y en todas partes y muchos de los racionalistas tratan a la religión también a ciertos aspectos fundamentalmente como como la magia es decir antes iba Dios solucionar todos los problemas ahora va la magia la magia perdón la religión el racionalismo a solucionar todos los problemas entonces siguen aplicando el mismo el mismo modelo con lo cual el paso de los modelos mágicos a los modelos razonables no es muy marcado ni ni muy definitivo y nosotros podemos ver que en un mundo tan incrédulo como el que vivimos los consultorios para ver el futuro la magia todo aquello yo creo de verdad que la gente lo hace más como un juego que como una creencia pero es verdad que hay mucha gente que se lo toma muy en serio por eso nosotras somos brujas porque es mágico es mágico alguna pregunta más sí la voz por favor ponte de pie en todo caso si no no te oímos ¿en qué te paredes con Cristina de Suecia? ¿en qué te identificas con ella? ¿qué dijo? no sé ¿en qué te identificas con Cristina de Suecia? ¿en qué te identificas con Cristina? ¿en qué te identificas con Cristina? por si te sientes en principio por tener los condicionamientos básicos que tienen las mujeres esos condicionamientos siguen influyendo una fragilidad una vulnerabilidad a partir de nuestra de lo que digamos una poca credibilidad entonces se tiene más en cuenta la opinión masculina que la opinión femenina hasta los noticieros para poner a las noticias importantes ponen una voz masculina o nos recomiendan cómo tenemos que limpiar la cocina o los platos todo esto forma parte de un imaginario y de hecho pienso que todas tenemos una cantidad de condicionantes grandes y algunos como el de género general para decirlo de esta manera tiene unas raíces muy claras en la época de Cristina pero otros que se van configurando no forzosamente y esto me parece importante decirlo para no creer en dogmas tampoco tenemos que creer en dogmas en el marxismo es decir no es verdad que la sociedad vaya solo para adelante lo que es verdad es que la sociedad cambia y cambia forzosamente pero si cambia para mejor o para peor todos sabemos que puede cambiar a veces para mejor y a veces para peor que la idea del progreso en sí misma en la cual creían mucho los racionalistas no es una verdad demostrada es simplemente un deseo si ya vendrán tiempos mejores todo mejorará o no ¿alguien más? ¿no? ¿cerramos? entonces yo quisiera cerrar con una frase de nuestra querida Emily Dickinson ningún barco existe que como un libro pueda llevarnos a lugares lejanos me parece una frase que voy a dejar para esto y más adelante bailaremos alrededor de un fuego femisacro eso me lo acabo de inventar y me encanta me lo acabo de inventar y me encanta femisacro bailaremos alrededor de un fuego femisacro no te preocupes 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 sin